¿Listo? ¿Listo hermanas? Al lado de uno, dos y tres Al año que viene volver a bailar por ti Al año que viene volver a soñar por ti Suena las marcas feste por el corazón De su rinco y vio De mi amor ¡Va a bailar por el oro! 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 Al año que viene volver a bailar por ti Al año que viene volver a soñar por ti Suena las marcas feste por el corazón ¡Va a bailar por el oro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!